Volver atrás, retornar, un duro momento enfrentar Volver atrás, retornar, abrir la tapa y mirar Mirarte, de frente, intentando llorar, contenerme Tenerte, presente, y a la vez tan ausente, es fuerte Tenía que hablar con vos, tenía que hablar No era el momento indicado, lo sé, era el último y tenía que hacerlo No era el momento indicado, tal vez no estábamos preparados Te he dicho a ti, y con vos ni reflejo Te he dicho a ti, ni reflejo en tu cabeza Grande decía, grito en su pecho, llenas de orgullo, mi vida, mis hechos Mis ojos lloraban, entiendo el proceso, los dimos, los dimos, los dimos, amistad de muertos De vos, fuiste al revés Por ti, comprendí, que yo sigo vivo aquí Por ti, por ti, por ti, comprendí, que nadie me nace La gente decía, grito en tu pecho, llenas de orgullo, mi vida, mis hechos Mis ojos lloraban, entiendo el proceso, los dimos, los dimos, camisas de muertos Tú llevamos la nuestra, como otros vivos lo hacen La única diferencia, eras un cadáver No vamos a olvidar No vamos a olvidar A nuestra parte, a nuestros amigos, a los que están los que se han ido No vamos a olvidar A nuestra parte, a nuestros amigos, a los que están los que se han ido Siempre Vivirás De nuestros recuerdos ¡Gracias!